¿Cuál es la realidad a la que se enfrentan los jóvenes migrantes a nivel laboral aquí en Canarias? Empezamos con quien quieran, ¿eh? Podemos empezar. Me voy a sentar yo también por aquí. Empezamos con quien quieran a dar la opinión. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, desde la experiencia que tiene Naya en su programa de inclusión lingüística, la realidad es que tiene muchísima dificultad. Ya no solo es la barrera idiomática, porque sí que nos hemos dado cuenta que son chicos que en cuestión de meses dominan la lengua de una manera prácticamente muy, muy rápido. Pero sí que es verdad que el tema de que muchas veces no tengan la formación, no tengan la experiencia laboral y que aunque parezca que no, existe como, bueno, me atrevo a decirlo, racismo a la hora de contratar a gente de otros países, lo tienen mucho más complicado. Pero también quiero hacer una reflexión. Tienen muchísima más predisposición para trabajar. Su motivación es mucho más alta que los propios jóvenes de aquí. Bueno, pues, seguimos con otra intervención. ¿Quién quiera? Bueno, en mi aspecto, sobre todo porque he sido joven, aunque lleve 17 años aquí en Canarias, he pasado la misma fase que muchos de los jóvenes que están pasando. Y muchas veces, lógicamente, no nos prepara para enfrentarnos a esa realidad. Muchas veces, de día a la mañana, cumple 18 años y ahora es cuando te viene todo encima. No sabes a dónde vas, no sabes qué camino dar. Y, al final y al cabo, creo que lo que falta realmente en ese aspecto es escuchar más a los jóvenes. Por una parte, muchas veces lo que uno estudia no es lo que quiere, no es lo que busca. Y es básicamente lo que te aportan, entre comillas. Dicen, tienes esto y es lo que tú puedes estudiar. Es lo que tú, entre comillas, la sociedad te ha permitido estudiar. Pero no te han preguntado a ti qué deseas estudiar, qué te gusta a ti y hacia dónde quieres ir tú. Entonces, en ese aspecto, creo que, al final y al cabo, sí que nos enfrentamos dos barreras fundamentales. Que, primero, es la escucha a los mismos migrantes. Y, segundo, es que hayan mercados que, al final y al cabo, les permitan crecer y, sobre todo, mostrar su oportunidad y sus capacidades. Interesantísimo. La verdad que, sí, sí, sí. Muy buena aportación. Y seguimos ya con Michael, de Aldeas Infantiles. Bueno, de mi experiencia con los chicos, lo que pasa es que también lleva trabajando el interculturalidad. No solo es aquí, pero también desde varios países de África, Guinea, Mali, Gambia, Senegal. Pero hay una cosa importante que, no voy a decir que los chicos no lo saben, pero viene con muchísimo habilidad. Porque, desde pequeño, te inicia a hacer cosas, a trabajar con las manos, a aprender rápido. Por el tema también del idioma, vienes así. Porque tú ves un país de África, es un país que tiene más de 30, 50 dialectos, y yo también, y los chicos suelen asimilarlo rápido. Entonces, llegar aquí, aprender español, es algo básico para ellos. No es básico como, de forma formal, ir al colegio y todo esto, pero aprenderlo en la calle, con la gente, se adapta muy rápido. Y a la hora de desarrollarlo, tienen más habilidades. Pero también viene con su cultura, que nosotros también debemos tener en cuenta. Como hoy, que es la fiesta de Gurite, los chicos casi quieren celebrarlo. Porque lleva años en su vida celebrando esto con familia. Entonces, ahora mismo me acabo de llamar a un chico para decirme, no, te estamos esperando para comer y tal, porque quieren celebrarlo en familia. Y varias veces, a la hora de inserción laboral, también suele costar. Porque también a estas culturas, todavía a ellos les falta adaptarse en este tema. A los temas de rezar, a la hora de rezar. Y todo esto, nosotros como asociación, suelemos acompañarle y explicarle en este espejo. Pero lo que es Europa, no es África. Digo yo. Claro, claro. Que en este caso, entonces, no se puede abandonar también esa cultura, ¿no? ¿No quieres decir también que…? No es abandonar, pero adaptarse. Adaptarse. Adaptar y ver cómo tú puedes… Cómo encaja. Sí, encaja. Y que tú te sientes cómodo. Que vayan paralelas, que la cultura fluya. Y bueno, ahí tenemos la… Un requisimiento cultural. Es decir, al final y al cabo, tanto que ellos que vienen con una cultura ya, al final y al cabo, diferentes, como los que están aquí, se pueden enriquecer de manera mutua. Básicamente, cuando tú conoces la manera de aprendizaje, un ejemplo, que por ejemplo, en África hay países que mirar los ojos a una persona adulta o mayor que tú es falta de respeto. Y en España hay en todo lo contrario. Entonces, al final, cuando tú no entiendes eso, a lo mejor tú hablando con un choque cultural. Pero si entiendes, pues lógicamente se puede enriquecer de manera cultural. Claro, claro, claro. Sí, sí, el conocimiento, al fin y al cabo, el conocer, el exponer eso. Y sobre todo, en este caso, a los jóvenes. Vale, aunque llegas aquí sin formación profesional, llegan con algo. Realmente tienen algo. Vienen con su profesión, que no es formal. Pero saben hacer algo. Una vez que empiezas, te das cuenta que les hace bien. Hace dos años, tres años atrás, estamos con las pulseras. Casi todo el mundo tiene pulseras de los chicos. Y tú dices, pero ¿cómo llegan a hacerlo? En un día te pueden hacer dos, treinta, cuarenta pulseras con manos. Y yo conozco chicos que saben, sí, también agricultura y todo este tema. Suelen hacerlo. Pero llegar aquí y te dicen, vale, hay que volver, ir a estudiar, ir a hacer esto. Para ellos es un poco complicado, es un poco complicado porque llevas bastante tiempo sin ir al colegio. Algunos nunca han ido al colegio. Y llegar aquí y tú lo puedes exigir para que vas a estudiar porque es Europa y es así que se hacen las cosas, ¿no? Y sobre todo que en ese aspecto lo que suele pasar es que en muchos de los países africanos es que tú con diez años ya, entre comillas, eres hombre. Es decir, estás haciendo trabajo de adulto, te están tratando, entre comillas, ya como adulto. Entonces tú llegar aquí en Europa, que empiecen, pues, entre comillas, es decir, que eres un niño, que tienes que ir al colegio, que tienes que tener un trato de niños, que tienes que comportarte como un niño. Muchas veces a ellos, a ellos, los chicos jóvenes, pues al fin y al cabo a veces les choca bastante. Y eso es como menopreciarle, entre comillas. Entonces todo ese tipo de cosas es importante saberlo para saber, pues al fin y al cabo, cómo tratar a los chicos y cómo llevarlos a esa mejor manera, ¿no? Sí, ahora. Bueno, vamos a avanzar un poco porque vamos con la primera pregunta. Tenemos varias y estamos aquí al sol y me imagino que tendremos un poquito de calor. Pero es interesantísimo, como estamos viendo. Vamos con la siguiente pregunta. Sería para Justo, de Kawa, y a Zuleyma también, de Jóvenes de FICA, en esta pregunta. ¿La interculturalidad y los beneficios que nos aporta la sociedad está llegando a las aulas o a nuestros entornos cercanos? ¿Creen ustedes que está llegando la interculturalidad? ¿Qué debemos hacer para que llegue de una manera mejor? Vale. Por ejemplo, nosotros, Kawa, como asociación juvenil que somos de TACO, nos interesan mucho los entornos educativos porque pensamos como que es importante tratar desde la raíz cualquier tipo de cuestión. Y en nuestra experiencia en los institutos, antes hablaba con Airán que también sucede que, por ejemplo, el barrio de TACO en su origen es un barrio migrante de otras islas, de otras partes de la isla, y también en su historia, sobre todo, migración latinoamericana, también de Guinea Ecuatorial. Y ante la nueva realidad de estos últimos años, que no es una nueva realidad porque ya había llegado, donde hemos visto más posibilidades de cambio han sido, lamentablemente, en estructuras no formales, porque todavía la educación formal está muy encorsetada, ¿no? Y nos pasa que llegamos a las aulas y muchas veces lo que pasa con las personas migrantes que no dominan de todo el español, pues en vez de mantenerlos como las aulas, yo qué sé, en la ESO, en las aulas donde tienen la misma formación que otras compañeras de su edad, se les relega a aulas especializadas de formación básica, que están súper bien, porque oye, ojalá yo hubiera tenido jardinería en un segundo de la ESO y supiera plantar, pero la cuestión es, todas las personas migrantes que tienen, como decían los compañeros, que aprender el idioma, que adaptarse, tienen que hacerlo a través de la jardinería, o algunos querrían hacerlo a través de la jardinería, que muy bien, y otros no, y otras no. Es decir, no predestinar esa cuestión. Y también lo que nos sucede es que yo creo que hay que dar un paso más allá, como decían los compañeros, porque interculturalidad no solo es comidas del mundo, sino interculturalidad es la cultura en el trato, como comentaba el compi, interculturalidad es los conocimientos heredados, lo que contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, ¿no? Que es un conocimiento que en los espacios formales de educación no tienen mucho chance, y nos pasaba dar algún taller, no solo a Caguas, sino en otros entornos, donde preguntábamos simplemente por esas cuestiones de, ¿qué celebrabas en tu casa? Entonces empezaban a comentar, pues, algunos compañeros a lo mejor de Latinoamérica, o de Senegal, de Gambia, algunas celebraciones o algunas cosas súper interesantes que ningún otro compañero o compañera sabían, y que los profesores y las profesoras menos sabían, porque no tenían un espacio real en la educación formal para poder hablar de ello, ¿no? Y entonces yo creo que los espacios no formales son la clave para iniciar un camino, nosotros como Caguas hacemos una escuela de verano abierta, donde este año tuvimos bastante presencia de compis de Senegal, de Gambia, y donde pudimos compartir eso que todavía los institutos no pueden. Entonces yo creo que los pasos que se dan desde las estructuras no formales tienen que llegar al espacio formal de educación. Totalmente de acuerdo, la verdad que buena explicación. Seguimos contigo, Zulima, cuéntame. Pues, partiendo de la base de que Canarias ha sido un pueblo migrante y que hemos sido lugar de muchas culturas a lo largo de los siglos, es nuestro deber como comunidad acercar a esa parte de la historia a nuestros jóvenes, lo que va a favorecer que nos concentremos en lo que nos une y en lo que nos diferencia creando espacios, no solo dentro de las aulas, sino dentro de la comunidad donde compartir y aprender uno de otro, y que no sea algo puntual, sino que esté ligado a las actividades que desarrollamos. Totalmente de acuerdo. Pues, continuamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta para Laura de Naya y para Amadou de La Voz de África. ¿Cuáles son las principales políticas que se toman a nivel institucional para fomentar la interculturalidad? ¿Empezamos contigo, Laura? Voy, voy a coger la chuleta. Venga, sí, tienes la chuletita también, ¿no? Bueno, desde el gobierno de Canarias y el Cabildo se han marcado unas líneas estratégicas para fomentar la interculturalidad, como la elaboración del Plan Canario de Inmigración y Convivencia, intercultural, donde se contemplan tantos ámbitos de la educación, de la sanidad, de los derechos, centrado sobre todo en los derechos de los inmigrantes. Lucha contra la discriminación, participación social y convivencia intercultural. En general, yo creo que hay un avance. Yo participé en ese plan y unimos a la comunidad para hacer ese plan. No solo la población migrante, sino la comunidad en general. Es lo que ahora mismo es lo que más me refleja, que tanto el gobierno de Canarias como Cabildo ha participado en este plan, que es tan fundamental. Ha sacado estrategias donde han sacado líneas de subvenciones, donde han participado o donde le han dado cabida a propias asociaciones de migrantes, ayudando en el acompañamiento y seguimiento a otros chicos y chicas que están en la misma situación. O programas como el que llevamos nosotros, que es de inclusión lingüística y cultural, donde aprenden el español de diferentes maneras, como hablaban ellos. Son unos chicos con unas destrezas manuales impresionantes. Y tenemos un taller de costura y agricultura, que para nuestra sorpresa en costura son verdaderos artistas. Están, creo que desde el punto de vista de nosotros, están dándole valor a unas profesiones que aquí lo están perdiendo. Dentro de su propio país tienen una gran posición y lo están volviendo a traer aquí. Entonces creo que la comunidad en general, y no solo las políticas a nivel institucional, estamos participando para una interculturalidad. Totalmente. Muchísimas gracias, Laura. Amadou, cuéntanos tú. Bueno, yo lógicamente parte política no puedo hablar, porque no formo parte de ello. En cuanto a parte de vivencia personal, lógicamente pienso que hay paso, pero todavía faltan y sobre todo que sean visibles en ambos partes. Es decir, que no sea básicamente de la asociación o parte política. Es decir, describimos lo que tenemos que hacer, pero realmente lo que tenemos que hacer, o lo que se supone que es interculturalidad, está llegando a la población inmigrante, se están sentiendo incluidos. Y realmente ellos están siendo parte de esas implicaciones como tal. En mi caso, creo que hace falta poner un ejemplo. Otro día fui al médico y justo me esperaba afuera y me dijo un nombre. Y yo dije, no, yo soy Amadou. Y me dice, ah, vale. Y entró y me dice, no, perdón, es que tiene un nombre raro como el tuyo. Y yo dije, raro, no, diferente. Entonces, al final y al cabo, en ese aspecto, lo que se necesita, y eso lo repito en muchos conceptos, no quedarnos arriba. Tiene que llegar a la parte de abajo, que es lo más importante. Ese médico que se relaciona con un inmigrante todos los días, si lo forma y tiene ese conocimiento, pues lógicamente puede tener ese trato. No quiero decir que el gobierno de Canarias no está haciendo actividades y no está haciendo acciones para llevarlo. Pero a lo mejor hay que mirar a ambos partes, qué necesitan realmente esos migrantes para sentirse parte de eso. Y como lo mismo inmigrante también, para implicarse y poder, sobre todo, adquirir esa parte positiva de la cultura canaria. Que en mi caso, por ejemplo, que trabajo comunicándome con la gente, a día de hoy, por el tema de las personas mayores, pues está un poco al lado, ¿no? Pues a mí, para mí es una suerte tener un montón de gente mayor por encima de 80 años, porque por desgracia, por ejemplo, en Mali, concretamente, la esperanza de vida es mucho más corta. Y nosotros, como se dice en África, cuando una persona mayor muere, se ha quemado una biblioteca, porque son fuentes de conocimiento y son fuentes de riquezas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es lo que se necesita esa parte. La verdad, interesantísimo toda la aportación y sobre todo el punto de vista también que nos estás dando, ¿no? Ese punto de vista de decir, mira, esto es lo que yo vivo, esto es lo que me ha pasado, es muy, muy interesante. Y llevar las políticas a ese punto, ¿no? A decir, pues mira, vamos a hacer las políticas también que nos lleven. No sé si nos da tiempo, porque la verdad que nos queda una pregunta, pero es que, claro, es una pregunta para todos. Sería un minuto, hacerla muy breve, muy rápida. La última pregunta sería para todos, pero bueno, el que quiera hablar, porque estamos muy apretados de tiempo ya, ¿qué protocolos adoptan como asociaciones para tratar de lograr esos objetivos de la interculturalidad? Sería, ¿qué protocolos suelen tratar como asociaciones? ¿Quién quiera empezar? ¿Justo? Pues bueno, rapidísimo. O sea, como antes decía, a Caguara sale de manera natural, porque también nació dentro de un proceso intercultural que se dio en el barrio de intervención, pero yo creo que lo mejor es crear espacios totalmente abiertos. Es muy complicado que esos espacios no estén libres de racismo, pero igual también de homofobia o de machismo, pero yo creo que la mejor manera es crear espacios donde cualquier joven pueda expresarse y también que tenga derecho a cuestionar y estar abiertas nosotras a críticas de un espacio de mejora. O sea, pues cualquier persona que vea algo que no está bien en cuanto a interculturalidad de la asociación, pues que tenga su espacio también de réplica. Y yo creo que esa es la manera más natural, no pretender que todo es perfecto y que somos la mejor del mundo, ¿no? Tener ese espacio de debate al final. Totalmente de acuerdo. ¿Quién más quiere aportar? No, yo lo único es un resumen que nosotros nos basamos en el respeto y en conocer lo que es la cultura y crear espacios de diferentes culturas donde hablaba con Amadú que es enriquecedor, que aprendemos unos de los otros cada día y esos son los protocolos que tenemos en nuestra asociación. Qué bonito. Me encanta eso, ¿eh? Aprendemos los otros cada día. Ese es el objetivo. Y en el fondo es lo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Si quieren aportar algo más también. No, simplemente aquí gracias por este espacio, que cosa como esa es necesario y que al final al cabo ese también forma parte de la interculturalidad, dar voz a la gente para que se puedan expresar y al final al cabo podamos aprender uno de otro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la base, ¿no, Michael? Lo que quería decir también es que con los chicos siempre, yo lo veo así, de mi punto de vista, hay que ser muy pacientes con ellos porque varias veces viene con otras culturas, con el shock cultural que hay aquí y hay que explicarles, aunque varias veces no lo suelen entender, pero hay que explicarles poco a poco que la cultura es así porque aquí a 18 años, 18 años tú tú dejas a tu padre, a tu madre, vas a vivir solos y tal, y esto es un poco, es un shock. Y después tener tu novia, tú puedes besarlo fuera aquí, y esto son cosas que los chicos te miran así diciendo, esto, ¿sabes? ¿Qué mundo es este? Sí, y se quedan mirando y no entienden. Y es que explicarlo es diferente. El shock cultural es grande que no llegan a entenderlo. No, no llegan a entenderlo. Y una vez que tú empiezas a hablar con ellos de este tema, te dices, si fuera en África, si tú haces esto, ¿qué piensa la gente? Porque hay tres partes, son tres decisiones. Tú tienes tus decisiones, tu familia tiene una decisión y después la sociedad. Te mira también. Entonces, todo lo que tú vas a hacer, y ellos también llegan aquí teniendo este pensamiento. Por eso, varios chicos, antes de tomar decisión, llaman a su madre para decirle, oye, me va a pasar esto. ¿Cómo lo ves? Aunque su madre no está aquí, no sabe la realidad, le vas a dar su opinión. Y después tú le dices, no, vamos a coger este camino, vamos a seguir así, es mucho mejor para ti. Y te dice, no. Pero hay que entender por qué él no. No dice no por no. Dice no porque respecta a su familia, respecta a su hermano grande. Entonces, no puede saltar esta decisión que le dan de su familia para decirte que sí. en todo esto, hay varias cosas que están dentro de la cultura que todavía yo creo que hay que seguir paso por paso para entender a los chicos. Claro, si no entiendes la cultura, no puedes entender las decisiones que toman. Y mejor forma que yo suele decir, haz mi compi, lo dijo, tenemos que ir a Senegal. El primer día que se fue a Senegal y se queda así diciendo, ahora lo entiendo más o menos. Y me dice, aquí todo es diferente. Lo dijo, vale, tú lo ves, es la esencia de la vida. Todo es más básico respecto a personas mayores. Después, es como una escalera. ¿En qué parte de la escalera tú estás? Tú puedes tomar decisión. Y después, antes de actuar, hay que preguntar arriba. Así sube. Todo esto también es como una parte de seguridad para que los chicos se sienten seguros. Y si tienes un entorno seguro, en este momento puede empezar a confiarse, a hablarte, a decidir las cosas. Pero si no lo tienen, es un poco complicado. Claro, claro, claro. O sea, que hay que entender que el conocimiento, la comunicación, también es uno de los puntos muy importantes, cosa que estamos haciendo hoy aquí. Y que hemos aportado también en un momentito. Hemos puesto sobre la mesa muchísimas cosas, muchísimos temas que podríamos estar hablando. Esto lleva a hablar durante meses. Podemos hablar muchísimo tiempo sobre esto. Es un tema que nunca se acaba, pero esta apuesta en común me ha parecido maravillosa. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros, por participar. Que sé también que hoy es un día muy especial. Así que gracias por estar con nosotros, sobre todo hoy, que están viviendo un día especial y querer compartir con nosotros en Mi Arte, Mi Éxito. Muchísimas gracias. Pido, por favor, un fortísimo aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!